Te quiero besar, te quiero encimar Te quiero en el mar, yo te quiero mojar Te quiero besar, te quiero encimar Te quiero en el mar, yo te quiero mojar Agua, 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 agua Yo te quiero mojar Agua, 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 agua Yo te quiero mojar Mira como mueve el culo, picando como canguro Yo quisiera darle duro, mira como las pachurros Mami, qué pena, pero no me importa que tú seas ajena Te quiero después, yo te quiero de escena Me quema esta loco como un neneas, yo Ando enfilao, pa' darte de lao Siempre encapuchao, conmigo no hay fao Ando enfilao, pa' darte de lao Siempre encapuchao, conmigo no hay fao Ni tu hermano o tu hermana me quieren tu casa, yo no sé por qué A mí no me importa, yo vivo mi vida sin uniforme Yo no quiero plan, yo quiero surprise, me estoy pendiente Mañana con calma me voy a confesar pa' volverlo a hacer Yo nomás los veo, con su tiroteo No te pega ni una, y ya no te creo Puro jugueteo, en tu cabeceo Te creo muy guaruda, desde acá los veo Agua, 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 agua Yo te quiero mojar Agua, 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 agua Yo te quiero mojar Agua, 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 agua Yo te quiero mojar Agua, 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 agua Yo, 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 yo Ayy